Educación sin distancia. Sin distancia es un concepto fundamental del modelo educativo de la Universidad Castro Carazzo, porque estar cerca es lo que nos permite ser una universidad solidaria y ecoformativa. Sin distancia geográfica. Las computadoras y los celulares se convierten en una de las principales herramientas para continuar fomentando el aprendizaje. Sin distancia cognitiva. Cada estudiante es único, por eso estimulamos el aprendizaje de acuerdo a su edad y a sus habilidades. Creemos en el aprendizaje colaborativo, en fomentar la indagación y la exploración. Desarrollamos actividades que estimulan la investigación, la creación, la participación y las propuestas. Sin distancia afectiva. La distancia y la cercanía son un tema emocional. En el aula podíamos estar muy cerca físicamente, pero a veces había una gran distancia emocional. Lo importante es saber llegar a los aprendientes para promover la cercanía emocional, para que se motiven y sean parte activa del proceso de aprendizaje. La educación sin distancia es cosa de todos, es una actitud y un compromiso. Para ello contamos con el entorno virtual Castro Carazo y con la tecnología y plataformas necesarias. Pero estas herramientas no son un fin por sí mismo, son el motor que nos ayuda a movernos hacia nuestro propósito. Les invito a que nos acerquemos con las miradas, con las palabras, con las acciones, para que podamos hacer así de la Castro Carazo una universidad sin distancia. ¡Gracias! ¡Gracias!